¡Suscríbete al canal! Un novato con una Yamaha XT660, según me comentaron algunos moteros, era el novato del grupo que por primera vez venía a rodar con ellos. Desafortunadamente, ya para salir hacia la ciudad de Bogotá, la Yamaha 600 se cruza en el camino de la Kawasaki C-1000 y hace perder el control de la motocicleta. Afortunadamente solo fueron perdidas materiales, pero igualmente el parcero de la Kawasaki C-1000 nos comentaba que la motocicleta tenía dos meses de haber sido comprada y que no contaba con seguro. Bueno parceros, no olviden dejar la manito arriba, suscribirse al canal, dejar su comentario y compartir el video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso no hay que ir para subir. Acá, el de sexto, bueno, eso tiene algo que robar un poco, y lo dejaron como huevo. Ese sí, el de nuevo, el carro, aquí y yo, el carrerán, este en la quimio, ese huevo. No, pero es que nada... Estamos todos bien seguros, ¿cierto? Llamamos a una grúa para que se la suba. Para que se la lleven, se la lleven de bisap. El slider vale huevo. El slider vale un cañón con la cargada del motor. Eso, eso es lo más costoso. Lo más, porque están dedicados a esas materias. Que es solamente para mantener el litio del motor. Por eso, pero... ¿Quieren que la máquina se la lleve de bisap? Mucho preguntado. ¿Tienes seguro? ¿Vas a llamar? No, 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 no. No, 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 no. Esperen, llamamos a la grúa para que se la lleve. El bisap viene, la recoge y se la lleva. El bisap no, porque esta no paga peaje. No importa. No importa. Ese es mi problema, señora. ¿Tienes seguro? Sí, sí, ya. ¿Tienes seguro? No, no, la asesí. Ahora tenemos hace poco. Pero sí la tenés asegurada. Ya, pregúntame. Sí, por saber si no. ¿Estás asegurada? Hola, mi amor. No, no, no. ¿Estás asegurada? Estás asegurada. No, 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 no. Tengo el centro. Tengo el centro. Tengo el centro. ¿Tendré un centro. Ojo. No, 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 no. No lo. No, no. No, no, no. No, no, no. Ahora yo empiezo en un ávigo, me escute ahí, me ponte ya, me escute ahí, ya me ponte una mano, una XT, con la que me empleé ya. Ahora yo empiezo en un saco.